Baila con él Pero no olvides que te llevaré a casa Y que estarás en mis brazos No lo olvides Y ahora baila conmigo Claro que sí, sé que te gusta bailar Y que la música suena perfectamente Toma tu vino y ve a divertirte Canta y ríe, pásalo bien, ahora estamos lejos Tu corazón no lo des a nadie Pero no olvides que te llevaré a casa Y que estarás en mis brazos No lo olvides ahora Ahora baila conmigo No lo olvides y ahora Ahora baila conmigo Tú sabes bien Que soy quien te quiere Te veo bailar, estoy en la orquesta Y cuando acabe la música Te vendré a buscar Te vendrás, te vendrás conmigo Puedes bailar y divertirte mucho Hasta que acabe la noche y sea hora de irse Te preguntará si estás sola Si puede acompañarte a casa Y dirás que no Porque no olvides Quien te lleva a casa Y en cuyos brazos vas a estar Así que querida Guarda el último baile para esta noche Así que querida Guarda el último baile de esta noche Guarda el último baile de esta noche Báilalo Báilalo Guarda lo, guarda lo, guarda lo, guarda lo Guarda lo, guarda lo, guarda lo Para mí